Desde los cerros Viene esta zambita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Sendas de arena Barco florido Y un corazón que pena Por un olvido palomita Y un corazón que pena Por un olvido palomita Ay viajerita El alba asoma Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Palomita Yo soy de arriba Soy de Cochuna Ranchito, monte y río Soles y luna Palomita Ranchito, monte y río Soles y luna Palomita Palomita Hasta el pachiri Hoy los domingos Y por la noche al cerro Vuelvo solito Palomita Y por la noche al cerro Y por la noche al cerro Vuelvo solito Palomita Ay viajerita El alba asoma Trayendo de los cerros Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Ay Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Ay